¡Gracias por ver el video! Un libro en particular que trabajé hace muchos años, pero que finalmente no se realizó y que era una adaptación de las seis propuestas de Italo Calvino para el nuevo milenio, que eran levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad. Me parece que en ese sentido la obra de Calvino es extraordinaria, sobre todo porque une las relaciones entre ciencia, literatura, arte, que es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero que en ese momento en que Calvino la formula. Y eso nos permitía, bueno, trabajar con, hacer una propuesta desde el punto de vista de qué significan cada una de estas propuestas, qué significa la levedad en el mundo científico y en el mundo literario. Cómo influye la rapidez, la exactitud, la visibilidad, la multiplicidad. Y era un proyecto que trabajé bastante durante mucho tiempo con distintas variables, que podríamos llamar, digamos, en un horizonte de tercera cultura, donde científicos, artistas, literarios, músicos, pudieran crear en distintos formatos y desarrollar este proyecto. En general todos los proyectos tienen un recorrido sinuoso, pero es importante realmente estar permanentemente generando y creando proyectos y saber que a veces lo imposible solo tarda un poco más de tiempo. Yo creo que el Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona ha tenido, digamos, la suerte y el buen olfato para ir trabajando en algunos de los temas capitales en los últimos años. Yo lo situaría fundamentalmente en toda la temática vinculada con el tema del antropoceno. Buena parte de los pensadores que podríamos considerar del antropoceno, desde Donna Haraway, pasando por Stefano Mancuso, Kim Tannen Robinson, han pasado por el centro. Y nosotros hemos pivotado bastante sobre temáticas que trabajan sobre crisis interconectadas. No creo que la crisis, es decir, la crisis ecológica, que es la gran crisis que nos afecta a todo, que es la crisis que constituye de alguna manera una espada de Damocles sobre nuestra especie, es el resultado de una serie de crisis interconectadas, donde ninguna disciplina debería estar ausente, desde el punto de vista intelectual, y tampoco ninguna de todas las acciones que se están poniendo en funcionamiento para tratar de paliar el gran problema del cambio climático. Por lo tanto, creo que la mayoría de los temas que planteáis, o todos, son todos relevantes, todos están interconectados, digamos, no sobra nada. El arco voltaico con el cual hay que trabajar, evidentemente, es las relaciones entre pensamiento, filosofía, ciencia, tecnología, economía, pero comprender el funcionamiento de lo que serían las redes distribuidas, no solamente las redes centralizadas y descentralizadas, nos ayudaría mucho. Es decir, todo finalmente, aunque parezca, digamos, una trivialidad, está conectado con todo. Y el problema que tenemos es que todavía no comprendemos realmente ni cómo funcionan con precisión absoluta los ecosistemas naturales y recién estamos aprendiendo a comprender cómo funcionan los ecosistemas culturales, comunicativos, que de alguna manera siguen los mismos parámetros. Uno de los cambios esenciales es trabajar con un esquema que es muy simple para explicar, pero muy difícil de realizar. Y que es, si consideramos que el núcleo desde el cual trabajamos las instituciones culturales sería esta trilogía que va del humanismo al transhumanismo, pasando por el poshumanismo, es cómo estas tres grandes tendencias que están discutiendo entre sí se relacionan con las inteligencias no humanas. ¿Qué significa esto? Es decir, cómo acabamos de comprender finalmente que el mundo vegetal tiene una inteligencia muy sofisticada, que el mundo animal tiene inteligencias muy sofisticadas, y que además hemos creado en las últimas décadas una inteligencia artificial, que según la teoría de la singularidad, en un futuro próximo o lejano, puede tomar el mando. Entonces es cómo lo que en un momento llamamos ser humano se relaciona con inteligencias no humanas, que son las inteligencias que pueblan el planeta, y cómo el ser humano, entendiendo cómo funcionan los ecosistemas terrestres de inteligencias animales y vegetales, puede contribuir con el control de la inteligencia artificial a armonizar y a crear un nuevo tipo de conciencia planetaria. Hay una frase que dice que todo el mundo sabe algo y nadie sabe todo. Bueno, estamos en un momento donde hay que conciliar el talento individual con el talento grupal y el talento colectivo, y tenemos que aprender verdaderamente a trabajar en sistemas de cooperación cada vez más complejos. Todos los trabajos, todos los aportes, todo lo que cada uno hace en su nivel es relevante. Lo estamos viendo con la crisis del coronavirus. Es decir, hay como una especie de inversión de las pirámides y de las jerarquías, y grupos o personas que parecían, bueno, que cumplían un tipo de tarea pasan a primer término. En realidad es una defensa de lo que serían las primeras líneas de trabajo. Es una defensa de una visión integral, global del ser humano y del valor portentoso que tienen todas las personas.